¿Qué es el equipo de Argentina? No pudo hacerlo por la derecha, Messi estuvo poco activo, muy poco habilitado y cuando consiguió pelota no pudo hacerlas progresar hacia adelante en la mayoría de los casos. Su única presencia había sido real, un tiro libre, pero en el minuto 90, justo cuando comienza el alargue, aparece Messi en una jugada en que la Messi le da una pelota, Messi la corre un poco a su izquierda, consigue por fin posición de tiro y su zurda, usualmente infalible, volvió a hacerlo con una certeza extraordinaria para poner un tiro alto por encima del arquero del equipo de Irán y meterlo en el ángulo superior derecho. De esa forma se alzó con una victoria que parecía improbable el equipo de Argentina. No lució nada bien, Argentina tuvo la pelota cuando no tuvo presión, pero una vez que fue presionado, que Irán adelantó sus líneas, que la situación se volvió más agobiante, el equipo de Argentina tuvo dificultades atrás. Fue necesario que Sergio Romero, un arquero usualmente subestimado, hiciera tres grandes atajadas en el transcurso del partido. Es meritorio el trabajo de Romero y la apelación final de Messi. Di María comenzó muy bien y después se fue bajando. Esta fue una situación en la cual no se pudo aprovechar la banda izquierda en todo momento. Luego Agüero volvió a fracasar y Higuaín tuvo en algunos momentos buenas posibilidades. Dos de ellas, pero siempre estaba el cierre oportuno de la defensa de Irán, que parecían multiplicarse. Y en un momento en que parecía que el equipo de Irán tenía el doble de hombres que el equipo de Argentina metidos en el área. Y esa fue una situación preocupante para Sabela. Él mismo considera que en cierto momento consiguió sentirse desarmado. ¿Y qué podían hacer? Esperar que apareciera Messi. La pregunta es si iba a existir el tiempo para que Messi hiciera su aparición. Finalmente en el minuto 90, la gran opción por la derecha. La Messi, Messi y el gol. Un segundo gol de Messi con un valor importantísimo. Le da a Argentina seis puntos. Le asegura la clasificación, pero nadie sabe qué le espera en el futuro a Argentina. Si no mejora considerablemente su nivel de juego. En otro partido de la jornada muy interesante, el equipo de Ghana sacó las uñas, como las había sacado allá en Sudáfrica. Cuando estuvo a punto de eliminar a Uruguay, un penal que falla. Gallán evita que Uruguay sea eliminado. Y el que pasa a las etapas de semifinales no es Ghana, es el equipo de Uruguay. Hoy enfrentándose a uno de los gigantes Alemania, Ghana estuvo perdiendo una cero un momento por el gol de Götze. Se adelantó Osuna. En Alemania aquello parecía mentira. El equipo de Ghana seguía con la misma velocidad, seguía penetrando, seguía fabricando posibilidades. Alemania también. La situación se volvió vertiginosa, imprevisible. Entró Kloss por Mario Götze. Y en cuestión de dos minutos, Kloss tuvo la posibilidad del empate en el área pequeña. Lo logró y se salvó el equipo de Alemania en este empate 2 a 2. Finalmente, en la jornada, Nigeria logra una victoria cerrada 1 a 0 sobre el equipo de Bosnia. Hay un gol que le eliminaron a Tseko, que es un gol que era legítimo. Una falla arbitral lo convierte en gol anulado, lamentablemente. Y el arquero, en llamada de Ghana, con unas tojas atrapadas prodigiosas y un tiro en el poste, evitaron la reacción vigorosa del equipo de Bosnia. ¡Gracias!